Continuando con nuestros mensajes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les voy a invitar en esta ocasión para que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 28. El libro de Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 28. Y dice en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios de la siguiente manera. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo, que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros vamos a meditar en esta hora, en el nombre de nuestro Dios. Cuando Goliat estaba retando al pueblo de Israel, en aquel entonces cuando Saúl era rey, primer rey de Israel, este hombre se presentaba delante porque estaban en guerra entre los filisteos y los israelitas, es decir, el pueblo hebreo, cuando este se presentaba delante del ejército, los retaba y les decía que hay alguno que pelee contra mí y me vence, nosotros seremos sus siervos y ustedes entonces harán con nosotros lo que ustedes dispongan. Y este hombre se presentaba y cada vez que se presentaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel retrocedía porque le tenía miedo ya que era un hombre de gran estatura y era definitivamente una persona, un guerrero que imponía, que imponía respeto y miedo más que nada, que imponía miedo. De repente se sabe, como nosotros sabemos, se sabe de un muchacho que anda por ahí y entonces dice ¿Cómo es que blasfema este el nombre de Jehová y agrede al ejército del Señor? Este era David. Entonces oye hablar Saúl de que David quiere enfrentarse y lo llama y ve que es muchacho y le dice tú no puedes enfrentarse a este hombre, el cual ha sido guerrero desde su juventud y tú eres apenas un muchacho y entonces él le dice, yo cuando, yo pastoreo las ovejas de mi padre y cuando algún animal, un oso, sea un oso, fuera un león, arrebataba las ovejas, yo corría tras ellos y los mataba porque no quería que destruyese a las ovejas de mi padre. Y así voy a hacer con este hombre. Entonces lo viste de guerrero y ve que no puede con las vestimentas que se limpian. Entonces quita todas las vestimentas y tal como él era, tal como él era, con su onda, con su surrón, con lo que él traía en sus enteres, él se enfrenta a este hombre Goliath y como nosotros sabemos, lo vence, lo vence. Incluso aquel hombre le ofenda y le dice, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? Entonces dice, tú vienes a mí, tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se enfrenta y como nosotros sabemos, con su onda lo mata, le corta la cabeza y destruye y entonces triunfa sobre los siliceos. Aquí él nos da una lección de una persona, un niño, un joven prácticamente, el cual sabe exactamente cómo puede enfrentarse y qué hacer en los momentos cumbres, en los momentos de necesidad, en los momentos claves en su propia vida, ahora bien. ¿Cómo es que, podemos decirlo así, este hombre, este niño, estas personas, personas como él, pudieron enfrentarse y saber exactamente qué hacer en esos momentos? Bien, el pasaje que nosotros estamos considerando en nuestro Señor Jesucristo nos da la clave. Nos da la clave para poder nosotros, en un momento dado también, de acuerdo a nuestras posibilidades, ser personas, en un momento dado, triunfantes, exitosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cómo? Bien, vamos a meditar por unos momentos precisamente en torno a esta situación, en torno a lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y en lo que podríamos llamar que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, una lección de psicoanálisis. Una lección de psicoanálisis. Esto lo tenemos en los versículos que nosotros acabamos de leer. A través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, podemos nosotros aprender lo relacionado con el hombre. En cuanto a su persona, en cuanto a cómo se dan estos personajes como David y tantos otros, y que en la medida de nuestras posibilidades, también nosotros podemos ser personas que se destaquen en un momento determinado, principalmente como creyentes, como cristianos delante de Dios. ¿Qué podemos nosotros saber en cuanto a nuestro Salvador? Él nos da estos lineamientos para poder nosotros analizarnos y examinarnos a nosotros mismos. Y en muchos aspectos, como dije ya, podemos decirlo así, es una lección que el Señor Jesucristo nos da de psicoanálisis. Es decir, cómo nosotros podemos realmente examinarnos a nosotros mismos y cómo podemos verlo a través de su palabra, es precisamente lo que nosotros vamos a tratar de aprender en esta hora, en el nombre de nuestro Señor. Y lo primero que nos enseña nuestro Señor es esto. Primero, ¿qué valor te das a ti mismo? Fíjense bien. ¿Qué valor te das a ti mismo? Versículos 22 al 24, dice, Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. ¿Qué valor te das a ti mismo? En cierta ocasión, a alguien se le escuchó orar de esta manera, ¡Oh Dios! Ayúdame a tener siempre una buena opinión de mí mismo. Siguiente día. Uno lo consideraría, en un momento dado, una oración contraproducente. Ayúdame a tener siempre una buena opinión de mí mismo. Y eso es una realidad. Es lo que realmente nosotros necesitamos. Es lo que el Señor Jesucristo realmente nos está enseñando. ¡A valorarnos positivamente! A valorar nuestra vida. Para vivir una vida útil y productiva, necesitamos nosotros pensar con claridad. Y cuando nosotros encontremos esa motivación para lograr la tarea que tenemos por delante, entonces nosotros vamos a poder comprender y entender todo lo relacionado en cuanto a nuestra vida. cuando nosotros sepamos valorarnos a nosotros mismos. Al no valorarnos, nos gana la ansiedad ante la posibilidad de fracasos, rechazos y humillaciones. Porque nosotros en realidad nos valoramos de acuerdo a lo que las otras personas piensen de nosotros. y no es así. Es de acuerdo a lo que nosotros debemos de pensar en cuanto a nosotros mismos. Nosotros somos personas. Y nuestro Señor Jesucristo nos está dando la clave en este pasaje que nosotros estamos considerando. Porque cuando nosotros sobramos de esa manera y no nos valoramos adecuadamente, se hace presente el fuerte concepto de inferioridad que se va creando en nosotros. Porque no nos valoramos. Síguese bien. ¿Cómo nuestro Señor nos habla y nos dice? Generalmente, cuando nosotros leemos ese pasaje, hacemos énfasis en las aves, en los cuervos, como dice aquí, consideramos cuervos que ni siembra ni ciega. ¡Ah! Vamos a ser nosotros como los cuervos. En fin, que ni siembra ni ciega, ni tiene que darle a indicar por el cielo. ¡No! Nuestro Señor Jesucristo hace énfasis en la pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es decir, el valor que nosotros nos demos es exactamente como nosotros vamos a desenvolvernos en este mundo. Si nosotros nos valoramos en poco o en nada, de esa manera vamos nosotros a actuar. Y mis amigos y mis hermanos, por eso, precisamente, por no valorarnos a nosotros mismos, es que incluso tratamos también a las demás personas de acuerdo, fíjense bien, porque la Biblia nos enseña. ¡Amarás a tu próximo como a ti mismo! No amamos a la gente porque no nos amamos a nosotros mismos. Y la clave está en lo que nos enseña al final, amarnos como a nosotros mismos. Ese es el valor que a nosotros nos dan nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que pongamos énfasis en nuestra vida, que pongamos énfasis en el valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Cuando nosotros no nos valoramos, entonces, somos personas derrotadas, deprimidas, y somos realmente, lo que por ahí se dice, que no valemos nada, no valemos nada. Pero nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, fíjense bien, ahora bien, y en muchos aspectos nos compran a las aves, a las aves, y siempre nos está diciendo en relación con las aves, dice, e incluso nos enseña, quien confía en Jehová, serán como las águilas, serán como las águilas, volarán, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se persigarán. ¿Por qué? Porque serán en exactamente personas que volarán alto, no nos compara con nadie, con las personas, no, como dicen por ahí, algún poema que usted no ha oído, ¿verdad? Que han oído algunos de nosotros, lo hemos oído, si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre hay personas más grandes y más pequeñas que tú, no, ni la sabes, dice el Señor Jesús, cómo vuelan alto, no valéis vosotros mucho más que la sabes, qué valor te das a ti mismo y qué valor nos damos a nosotros mismos. Hemos de recordar, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Alguien ha dicho que cuando una persona que no, que simplemente no es nadie, y oímos hablar de ella en este sentido, cuando conoce algún personaje famoso y en el momento que lo conoce y traga con él y comienza, comenzamos a verlo con esa persona, esa persona es grande también, lo imaginamos grande, bien, pues nosotros conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios y Dios es el Rey del Universo, Él nos conoce a nosotros y nosotros a Él, entonces, qué valor nos damos a nosotros como amigos de Dios, amigos de Jesucristo. Somos incomensuradamente grandes cuando nosotros nos sepamos valorar, porque dice Jesucristo, no valeís vosotros mucho más que las aves, si Dios alimenta las aves, entonces valórate, Dios te va a alimentar y te va a proteger y te va a dar y va a ser grande en el nombre de nuestro Dios, por eso dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza y cabalinos, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, él sabía quién era su amigo, quién lo protegía y quién lo guardaba y por eso se valoraba y Jesucristo nos está diciendo la clave, valoremonos en el nombre de los ejércitos. Segundo, después de todo estamos haciendo un análisis de nuestra vida, ¿verdad? Segundo, Jesucristo es el que lo está haciendo, Jesús y no nosotros. ¿Qué puedes y qué no puedes realmente hacer? Síguense bien, notemos esto, pensemos en nosotros mismos, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, dice, versículo 25 y 26, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? He ahí el dilema y ahí la cuestión. Hay un pasaje en la obra de Alejandro Dumas, el Conde de Montecristo, que puede ilustrarnos un poco este punto. Es un odantés está en la cárcel, lo mandan a la cárcel y se encuentra ahí con una base, la base Faria. Entre preguntas y respuestas y entre que se llegan a conocimiento y cosas por el estilo se encuentran y entonces la base le pregunta, bueno, si eres inocente, porque estás aquí. Bueno, ya le dicen las peripecias y cosas por el estilo y entonces le pregunta el abate, ¿tienes tú enemigos? O ¿hay alguien para quién podría ser útil tu desgracia? En otras palabras, tu desaparición. ¿Para quién podría ser útil tu desaparición? Y entonces Edmund a la cárcel le responde, no, soy tan poca cosa que nadie, absolutamente nadie dice, no respondas así. Esa no es una respuesta lógica. inmediatamente no ninguneamos, inmediatamente no, responde correctamente y con lógica. Y esto es una respuesta, es una realidad. Nosotros no estamos impuestos a pensar en nosotros mismos de acuerdo a nuestras posibilidades y nuestras limitaciones. Realmente lo único que pensamos es en nuestras limitaciones y no en nuestras posibilidades. Y esto es una realidad. El doctor Portoni nos habla acerca del hombre en cuanto a sus posibilidades. Incluso con éxitos y fracasos debemos de pensar más que nada en nuestras posibilidades. Y eso es una realidad. Analizarnos y examinarnos exactamente qué podemos y qué no podemos hacer. Y de acuerdo a esto entonces nosotros actuar. Es decir, debemos ser realistas en nuestro análisis considerando los pros y los contras de nuestra propia vida. Porque dice Jesús, bueno, ¿qué ganas con afanar si no puedes añadir a su estatua un codo? Entonces, ¿por qué te afanas por los demás? Y es cierto. Voy a ver qué posibilidades tengo como persona, como individuo, como hijo de Dios. ¿Qué posibilidades tengo? Bien. Entonces, si lo puedo hacer independientemente de lo que piensen los demás de mí. Los demás van a burlarse o a reírse o van a echar los porras o no los sabemos. Pero eso sí, Jesucristo nos está diciendo que enfoquemos nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, no en lo que piensen los demás. Porque entonces sí nos volveremos panos y amargados. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo? Lo que nos enseña es que nosotros tenemos tanto posibilidades como también en un momento determinado limitaciones. Bien, analizando nuestra situación, nosotros podemos ser personas realmente que se realiza en Jesucristo nuestro Señor. Esto es lo que nuestro Salvador nos está enseñando y que nosotros debemos de aprender, de aprender principalmente en cuanto a nosotros mismos. fíjense bien, como nuestro Señor nos está enseñando antes que nada que nos fijemos en nosotros mismos. Claro, sin perdón de vista de Dios, pero primero y antes que nada que nos fijemos en nosotros mismos. Y eso es a través de toda la Biblia. De toda la Biblia nos está enseñando antes que nada que nos fijemos en nosotros mismos. Por ejemplo, cuando el Señor se encontraba con Adán, le preguntaba ¿dónde estás tú? Tú, no, no, no nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde? ¿En qué lugar te encuentras? Y partiendo de allí va a actuar en el nombre de nuestro Dios. Y esto debemos de aprenderlo. Aprenderlo de una manera definitiva porque es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. ¿En dónde y en qué posición te encuentras tú? Sus pros y tus contras. Por último, por último. Y esto es lo más importante. Somos de gran valor a los ojos de Dios. Antes que a los ojos de Dios. Y somos de gran valor. Versículos 28, versículos 27 y 28. Dice, considerad los lirios como crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Fijémonos bien cómo el Señor nos insta a que nos fijemos antes que nada en nosotros mismos. Sin perder la vista de Dios. Por ejemplo, cuando Dios guiaba al pueblo de Israel para la tierra prometida, ya, después de tantas peripencias, ya cuando llegó el momento de atravesar y que era Josué que los iba a liderar, le dice, fíjense bien, le dice a Josué, no te preocupes, yo estoy contigo y vámonos adelante. No, le dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Ahora sí, porque Jehová tu Dios va adelante de ti. y nadie se podrá serprender. Jehová tu Dios. Pero, esfuérzate y se valiente. Es decir, fíjate en tus posibilidades. Valórate a sí mismo. Sé, sé, en otras palabras, sé persona que cataloga exactamente su situación y conforme a ello vas a poder actuar. No te menosprecies. Simplemente sé valiente. Porque nadie te podrá hacer frente. Porque Jehová tu Dios irá contigo por donde quiera que vaya. Y siempre nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Pero es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es considerar nuestras posibilidades. Fíjense bien cómo nos dice aquí. Y nuevamente, el énfasis está en la pregunta. ¿Cuántos más a vosotros hombres de poca fe? Y es cierto. Nos habla de los cuervos. Fíjense, los cuervos ni tienen despensa ni granero. Pero tú sí tienes. Tienes la posibilidad de tener despensa y granero. Los lirios del campo no trabajan ni lirios, pero tú sí trabajas. Tienes las posibilidades de trabajar. Entonces, ¿por qué te desvaloras? ¿Por qué no piensas con cordura y te das cuenta de todas las inmensas posibilidades que tienes en el nombre de nuestro Dios? Es decir, antes que nada debemos de pensar en cuanto a quienes somos. Pero partiendo de ahí, pensar ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? si Él cuida de los aves, si Él viste a la hierba del campo en brazo, mis amigos y mis hermanos, nosotros somos personas hechos a imagen y semejanza de Dios. Partiendo de ahí simplemente hemos de pensar cuántas cosas puedo realizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, que este examen que el Señor nos enseña a través de este pasaje sea una realidad en nuestras vidas y que podamos nosotros partiendo de aquí pensar ahora positivamente en cuanto a lo que nosotros podemos hacer y desarrollar en el nombre de nosotros. Pero para esto se necesita realmente una conversión total y completa en nuestro corazón. Ser de Jesucristo, confiar en Jesucristo, esperar en nuestro Señor Jesucristo y que nuestras posibilidades realmente son muchas. Que el Señor nos enseñe a valorar nuestra vida, a valorar nuestra comunión principalmente con Él y podamos nosotros realmente realizarnos conforme a nuestras posibilidades. Esto en Jesucristo y si nosotros realmente le creemos y confiamos nosotros vamos a hacer muchas cosas no importa en qué condiciones nosotros estemos. principalmente la condición es estar en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y será algo que en tu cara en que creyere y muere o quizás será salvo más el que no creyere será condenado. Por eso le dice a Marta no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Cree cree en el nombre de nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor y las posibilidades son grandes y fuertes para ti. Que Dios te bendiga en Jesucristo nuestro Señor a cual sea la gloria por los siglos de los siglos juntamente con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.